Para el portal informativo de Mecánico Marina y Marina TV nos encontramos en la técnica industrial donde uno de mis profesores, coordenadores, nos va a dar algunas entrevistas de lo que va a ser la próxima semana la reunión de instituciones. Buenos días profesor. Gracias. Bueno, con estas declaraciones para el portal informativo de Mecánico Marina y Marina TV reportó Pedro Life.